Muchos perjuicios de la LUC, muchos, entre otros que debilita el Estado uruguayo y cuando se debilita el Estado se debilita a los más débiles, que finalmente son los que van a alimentar la cantidad de presos. No es que a la prisión van los más poderosos del Uruguay, van aquellos que tienen mayores dificultades. Un país que cae 100.000 uruguayos en la pobreza es un país que tiene mayores vulnerabilidades para caer en el delito, esto es así, es indiscutible. El campo de la sociología, el campo del estudio, ha dado estas conclusiones. De hecho, buena parte del trabajo sociológico de cómo bajar los niveles de criminalidad tiene que ver con cómo las sociedades son más igualitarias. Entonces, si ha trabajado en el camino a tener una sociedad igualitaria, no, tenemos 100.000 pobres más. Ha bajado el poder adquisitivo de los trabajadores, 50.000 trabajadores perdieron su empleo, 80.000 están en el seguro de paro. Entonces, yo creo que celebrar presos a mí me dificulta mucho. Yo quiero una sociedad con menos presos, no con más presos.